Me preocupa y me preocupó mucho la situación desde el punto de vista humano. Yo no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero la carga emocional que sufrió Raúl Sendik, comparada con lo que está pasando con algunos otros sucesos muy graves dentro del sistema político en este momento, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y si no, analicemos los minutos que se han destinado o las páginas a tratar un tema y a tratar otros temas. De los cuales, como decía Quijote, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Presidente, ¿cómo ha visto la situación del Intendente Pascudo Soriano? En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. A luchar contra toda forma de corrupción es importante. Nosotros tenemos ya pronto el decreto sobre el manejo de los viáticos por parte de los integrantes del Ejecutivo que tienen cargos políticos. Ya lo han redactado, estamos haciendo las últimas correcciones. Creo que en una semana, 10 días, 15, estaremos dando publicidad a ese decreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!